Doctor Bastidas, ¿qué se sabe de la llegada de combustible? ¿Qué estaciones de combustible tienen ya este hidrocarburo para la comercialización? A ver, David, en este momento tenemos prácticamente seis estaciones de gasolina, de las 41, que tienen funcionamiento aquí en Pasto, que ya están en este momento vendiendo gasolina. Entonces, esas estaciones son la del Encano, la que llegó el día de ayer, Morazurco, Parque Infantil, la del Puente, la de Guanambú, la del Terminal de Transportes, y en este momento está en proceso de descargue la estación de Dolores. Ya vienen para tranquilidad de toda la ciudadanía, sobre todo los propietarios del parque automotor, también ya vienen otros carrotanques de las diferentes estaciones de gasolina en camino. Vienen unos en el sector del tablón panamericano, otros vienen en el bordo, ya haciendo tránsito hacia Pasto y en la medida que lleguen, vamos a iniciar ese proceso rápidamente de descargue en las diferentes estaciones de gasolina y poder iniciar la venta tanto al sector público como al parque automotor privado y a motocicletas. Por ejemplo, estamos en este momento en el sector de la corporación, de la estación de la corporación, y la gente está muy molesta porque no han empezado a vender. ¿En este punto específico de la corporación se sabe si el vehículo cisterna con combustible llegará hoy? Sí, está en tránsito. Lastimosamente, no sabemos, no podemos asegurar porque en el camino se pueden presentar bloqueos. Desafortunadamente, desde el día de ayer, en el Valle se presentaron cerca de 16 bloqueos, en el Cauca también, hacia el departamento de Nariño también se fueron generando bloqueos. Nos aspiramos, David, que ojalá el día de hoy no se generen bloqueos, que todos los carrotanques que ya están camino hacia Pasto no tengan ese inconveniente y de esa manera poder poco a poco ir de alguna manera buscando que se normalice este proceso de suministro de combustible. Eso dependerá ya de cómo va a ser el proceso, que ojalá no haya taponamientos en el sector, ni siquiera de aquí de Chachahui, porque ahí se presentó hasta en Chachahui taponamientos o bloqueos aquí en el municipio. A propósito de lo que usted menciona de los bloqueos, hace un momento hablé con policía de carreteras y manifiestan que la comunidad salió al municipio de Chachahui. Es decir, no sé si el alcalde de Pasto, de pronto Germán Chamorro, junto con ustedes y el gobernador, vayan hasta ese punto a negociar para que puedan pasar los carrotanques. Sí, ayer estuvimos directamente, el señor alcalde estableció comunicación con el alcalde de Chachahui, también comunicados con Policía Nacional. El Chachahui le corresponde a la metropolitana también para actuar, que no es justo que se genere bloqueo en Chachahui cuando ya están a punto de llegar. Yo creo que es importante que en este momento no sigamos afectando más la economía del municipio, afectando a los más pobres, afectando a la gente que deriva su sustento del día a día. Por eso estamos en ese proceso, el señor alcalde está dialogando con los diferentes alcaldes, inclusive con el alcalde del Borro, del Patía, el alcalde de Popayana, de diferentes municipios el día de ayer buscando que se desbloquee, que se permita el ingreso de combustibles, fue ayer todo un día crucis buscando que efectivamente se pueda desbloquear en cada una de las partes donde nos solicitaban los propietarios de las estaciones de gasolina que se ayude en ese proceso de desbloqueo.